Gretel, te escuchamos, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes. Arturo, muy buenas tardes, te saludo desde la colonia Emiliano Zapata Oriente. Pues bueno, este día estoy acompañada por doña Mari Cruz, que nos platican este problema que tienen con la calle, que no está pavimentada. Doña Mari, buenas tardes, coméntenos este problema que tienen. Por la calle esta nunca se ha hecho nada. Estamos en oscuras, todos por acá ya no, no puede pasar uno de noche, en oscuras está todo. Y nos comentaba igual algo que la delincuencia, también han habido robos, se han tenido pues algunas consecuencias ante eso. Y antes había muchos delincuentes, así muchos vándalos por acá. Ahorita pues ya medio, está medio calmándose. Y a mí me rompieron mi techo, como es techo de asbesto. Para diciembre me rompieron mi techo. Y algo igual que nos decían es que cuando es época de lluvias, esta calle queda completamente... Se niega, se niega. Esto le faltó una capa de pavimento, así. Nunca lo hicieron. Así es. Y también este problema que hay es con el parque, porque aquí cruzan diario los niños. No se cruzan, no, no nos puede ir, bueno porque está oscura. Así es, esperan de alguna manera que pues por este medio ya se pueda hacer la calle. Que mejore y todo, que haya un poco de mejora. Así es, perfecto. Pues le agradezco mucho, doña Mari. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Gretel. Gretel, muchas gracias. Pues ahí tienes a Arturo el reporte. Esperemos que nos salga. Así es, ahí tienes a Arturo el reporte, regreso contigo, buenas tardes. Muchas gracias, Gretel, por tus palabras y este reporte que nos hace saber desde Emiliano Zapata, en donde nos externas vaya la preocupación por parte de esta mujer que pide y solicite que sus autoridades pues le hagan caso, volteen la mirada a este punto de la ciudad. Y por supuesto, empleen algún tipo de acción, algún tipo de obra para que se cambie completamente el panorama del lugar. Así que nosotros nos encargaremos de hacer llegar esta preocupación hasta las autoridades correspondientes con esta responsabilidad por parte de Yucatán Habla Claro en darle la voz a quienes más lo necesitan.